Es un ejercicio que debería repetirse periódicamente, mínimo cada cuatro meses. ¿Por qué? Porque hoy los secretarios de despacho y sus principales asesores se desplazaron hacia el sector rural. No tuvimos que ir a Barranca Bermeja, no tuvimos que atravesar el peaje. Y hoy muchas de las personas hablaron con el CISBEN, los adultos mayores, las becas, infraestructura, vías, todos los aspectos relativos al desarrollo de un territorio rural. Logramos llevar una oferta importante desde la Secretaría de Salud que contó con vacunación COVID, en donde alcanzamos casi 400 personas vacunadas entre los dos corregimientos. De igual forma, llevamos una oferta institucional para diagnóstico de pruebas de COVID-19, vacunación de niños en el esquema sarampión, rubiola y labas, vacunación del programa empleado de inmunización SPAI, vacunación animal para caninos, felinos contra la rabia, además desparasitación para las mascotas, desparasitación para niños y para adultos.